Aunque sus inicios datan de 1947, fue el 3 de agosto de 1956 que la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, como se conoce actualmente, fue instalada de manera formal. Desde entonces, prepara excelentes profesionales y científicos cuyas labores y conocimientos contribuyen constantemente al país. Pues ha destacado principalmente por los aportes en salud, en salud pública, combatiendo principalmente o luchando contra enfermedades de interés público, malaria, tuberculosis, más recientemente dengue, incluso en los tiempos de polio, viruela y recientemente está el COVID. En esta facultad, donde estudian cerca de 800 personas, se imparten las carreras de microbiología y química clínica y asistente de laboratorio, así como diferentes maestrías y especialidades. Adicionalmente, cuenta con tres centros de investigación. Uno de ellos es el CIATA, que es el Centro de Investigación de Hemoglobinas Anormales y Trastornos Afines, que dedica, digamos, sus principales esfuerzos al principio al estudio de los trastornos hematológicos, hemoglobina y problemas de tipo sanguíneo. También está en el Instituto Clodomiro Picado, reconocido mundialmente por sus avances en la producción de sueros antiofídicos y el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, donde se analizan agentes infecciosos como bacterias, parásitos y virus. En estas unidades se han elaborado proyectos con importantes resultados. Por ejemplo, tipificación de enfermedades nuevas, de microorganismos nuevos, identificación y control de algunas enfermedades de tipo parasitario, de tipo microbiano y más recientemente con enfermedades virales de importancia. Ahora, en el marco de los 65 años de esta facultad, ya se plantean distintos objetivos para el futuro, especialmente en el estudio de padecimientos infecciosos de origen silvestre y emergentes. Esto, por supuesto, que lo que favorecería la formación de nuestros estudiantes, para que estén pendientes, para que estén alertas de todas estas nuevas enfermedades que optimicen los métodos de diagnóstico y que, por supuesto, aporten mucho en la supervisión, en la vigilancia de los servicios microbiológicos y la calidad de atención de salud a los pacientes.